¿Qué es eso? ¿Lo de Diego Costa, no? ¿Ahí? ¿Tienes ahí, de Diego Costa? La bufanda. Madre mía, la bufanda. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy he querido traer a Wanker para hacer una pequeña tertulia sobre, no sé si radicalismo que hay últimamente o al final la guerra esta que hay, podemos decir, ¿no? Entre... ¿Cómo lo digo esto? Pues entre gente del Real Madrid y del Barça, puede ser, ¿no? Sobre todo a través del caso Negrera, que nos está tocando un poco ya la moral a absolutamente todos, porque se están haciendo acusaciones muy graves, muy, muy graves. Y claro, están tocando, pues, lo que más quiero en el plano futbolístico. Y dentro de que vivo de esto también, pues, tengo que comentar lo que pasa, ¿no? Claro, pues, también, sabiendo que tú eres del Atlético de Madrid, quería traer una voz, que tú, además, sigues mucho a youtubers, sigues mucho a medios de comunicación. Entonces, también puedes dar esa visión, ¿no? De... Quizá, a lo mejor, no me gusta decir objetivo, pero sí, quizás más... Un poco más objetivo porque no eres del Barça ni del Real Madrid, ¿no? ¿Qué tal, Wanker Majo? Hola, Palacios. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, a ver, eso de... Es lo que tú dices, ¿no? Sobre todo recalcar que no es el hecho de ser objetivo, ¿no? Porque, ¿qué es la objetividad a día de hoy para la audiencia? Si yo ahora digo que Iñaki está basado, seré objetivo para aquel radical del Real Madrid. Pero, sin embargo, para ese radical del Barça, ¿no? Y si digo que Iñaki se ha equivocado, seré objetivo para ese radical del Barça, no para ese radical del Real Madrid. Entonces, yo vengo a dar mi opinión honesta. Eso es lo importante, ¿no? Recalcar opiniones honestas. Objetivas... La objetividad a día de hoy no existe. O qué entiende la gente por objetividad. Y ese es el gran problema que hay ahora mismo en este debate. Lo que se ha formado esta mañana entre Iñaki, Quillo Barrios y Adrián Sánchez es un debate... ¿Cómo? ¿Eso qué ha pasado? ¿Eso dónde? ¿En YouTube? En el canal de Twitch de Iñaki Angulo. Estaban... Bueno, he visto que ha subido un vídeo ahora que no lo he querido ver antes de grabar contigo. No lo he querido ver por si acaso me calentaba. Y he dicho, no lo veo, voy a grabar contigo la tertulia que tenía preparada y ya está. ¿Pero qué ha pasado? ¿Lo verás después o vas a hacer caso omiso? No lo sé, no lo sé. Ya... Igual espero unos días. Yo te pregunto, no sé si esta pregunta es más o menos incómoda. ¿Crees que la respuesta sea igual de constructiva que la tuya de ayer? A mí me llamaron tibio ayer también. Bueno, me dijeron, oye, hay gente... Hombre, fue una crítica constructiva. Claro, es que la gente también espera que vayamos a la yugular con una navaja. Y eso tampoco es, porque precisamente estoy intentando defender que no se pueden hacer acusaciones como las que hizo ayer el señor Iñaki Angulo. Porque yo a Iñaki Angulo le había visto mil vídeos, coño, diciendo, hostia, está siendo muy heavy. Pero como lo de ayer, como el clip que salió público ayer. Dice, no, es que hace 15 días de esto. Coño, hace 15 días, perfecto. Pero a mí, yo me enteré ayer. Si no, lo hubiera hecho hace 15 días. ¿Me entiendes? Me pareció lamentable. No, que te estoy diciendo que a la gente, porque yo te he visto hacer vídeos contra el Chiringuito, contra otros periodistas, que quizás eras más intenso. Y que yo entiendo que a la gente le pueda chocar que aquí no seas tan intenso. Pero ahora digo, ahora darás tu explicación ahora. Ah, no, no tengo que explicar nada, pero si quieres te lo explico a ti. Ah, bueno, vale, vale. No, aquí es cierto que ahí hubo una relación, pues, personal. Una relación que, por otra parte, no de amistad, pero sí de coño. Hostia, si voy a Madrid, pues nos tomamos una birra, ¿me entiendes? Aquí la cosa es que... Sí, que ya lo hemos hecho, de hecho. Que tú estuviste, además, es verdad, que tú estuviste... Claro, me cae genial. Ahora, yo no puedo, es que yo solo con ver los títulos y miniaturas de sus vídeos, es que no quiero ni entrar. Entonces, yo a lo que voy es que... Es que no puedo. Y por eso también hice este vídeo, digo, ¿qué coño estás haciendo? Que muchos te conocemos y sé perfectamente que tú puedes tener unos pensamientos muy rectos en algunos asuntos, pero no te expresas como para ganar. ¿De verdad se necesita conseguir esa radicalidad de cuatro radicales para que te aplaudan y te lleves el aplauso fácil? Si en verdad la gente, la mayoría de gente no es así. Sí, esto es internet, pero la mayoría de gente no es así. ¿De verdad se necesita? Entonces, yo, cuando me pongo delante de la cámara, muchas veces, yo no puedo traicionarme y no puedo, y es lo que he recapacitado durante todos estos días, que podía haber hecho algunos otros vídeos y no los he hecho, porque es que... Por ese respeto, ¿no? Yo muchas veces he llegado a decir, ya, 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 porque no puedo traicionarme ni a mí ni a mi gente y decir, aquí no está pasando nada. O sea, yo no puedo estar criticando al chiringuito y estar criticando a otros y con Iñaki quedarme callado porque luego me voy de copas con él si salgo de aquí. No puede ser, porque me estoy traicionando a mí y estoy traicionando a mi gente. Eso es como si yo estoy criticando todo el día al chiringuito y luego me voy de copas con Pedrerol. ¿Eh? Y todo bien. Claro. Entonces no estoy siendo consecuente con lo que pienso. No, la relación de amistad es una cosa... Es muy complicado, ¿eh? En el medio en el que estamos que yo pueda ser así. Eso es como... Lo ponía ayer de ejemplo, hermano, y ya te dejo. El tema este de ser amigo de un jugador. Tú no vas a tratar de la misma manera a un jugador que es amigo tuyo en los vídeos que un jugador que no es amigo tuyo. Bueno, pues esto pasa un poco con algunos personajes que al final tengo que... ¿No? ¿Pero qué decías de una tertulia? Correcto. No, no. Primero, matizar lo que tú has dicho. Sí, es compatible. Es compatible tener una amistad personal con Iñaki Angulo, pero es complicado luego de compaginar a nivel profesional. Yo puedo llevarme muy bien con él, pero yo si luego veo lo que dice de un club que yo me dedico día a día a defenderlo, pues es normal que choque ahí. Es normal que choque. Lo que te comentaba era que esta mañana, bueno, estaba Iñaki Angulo junto a sus tertulianos, el Quillo Barrios y otro, que no sé quién es, la verdad. O sea, no lo digo como desprecio, o sea, es que no sé quién es, no estoy muy metido en el lore de Iñaki Angulo, hace mucho que dejé de verle. Estaban como de resaca, ¿no? Por así decirlo, de al día siguiente en frío analizar todo lo que dijeron o todas las respuestas a Iñaki Angulo que se produjeron el día de ayer. Ya lo sabía yo, ya lo sabía, ya me lo imaginaba, tío. Vale, ¿y qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Y la has visto eso? Y, bueno, pues estaban respondiendo a todas las respuestas que hubo a Iñaki Angulo. Supongo que será, ¿no? Lo típico, que estás en stream, te vienes muy arriba, ¿no? Como le pasa a streamers, como el chocas, ¿no? Igual a muchos les pasa, ¿no? Que a lo mejor se vinieron muy arriba y, pues, decían que si los culés esto, que si los culés lo otro, que si me río, que si les tengo bailando. Y en un momento dado, pues, comentando un simple clip de Adrián Sánchez, que es un tío que yo le veo a él mucho, sí, y veo que hace tiempo que no se mete en salseos, hace tiempo que él está a lo suyo tratando el día a día del Barça. Ayer respondió en stream lo de Iñaki que dijo, bueno, me consta que el Barça está moviéndose, ¿no? ¿No? Legalmente. A mí también le consta, ¿eh? Ya lo dijeron también ayer únicamente otros perfiles. Pero es que no por esto, ya se estaban moviendo de antes, hace mucho tiempo. Claro, claro, claro. Pues, simplemente respondió a eso y como que a Adrián le ha molestado que le ponga Iñaki en ese grupo, ¿no? De los tengo bailando, que si son esto, que si... Bueno, un montón de adjetivos despectivos. No, si no me lo cuentes eso porque me voy a cabrear. Claro, claro. No me lo cuentes. Y claro, pues, Adri ha entrado a decir, a mí no me metas en ese saco. Yo no hablo de ti, yo no te falto el respeto. Creía que nos teníamos un respeto personal mutuo, ¿no? Y no sé por qué me metes ahí de tú o tus tertulianos, ¿no? Y yo creo que no han entendido bien por dónde iba el debate. Porque luego le han preguntado que si el caso Negreira, que si los pagos, que si lo de Tebas y que es profesor de la Universidad del Real Madrid, que si el caso de los canteranos. Y es tipo, tío, Adrián te ha dicho, di lo que quieras del Barça. Pero a mí no me metas. Y yo si hablé ayer fue simplemente eso. Estaba dando una noticia, una información que me han dado desde el Barça. Claro, y es lo que ha dicho. Y seguían ahí, pues, que si Negreira, que si esto, que si lo otro, que si tu medio, que si tú has hecho esto, lo otro. Luego también, Quillo Barrios te metió a ti por medio porque... ¿Cómo? Claro, a ver, te cuento, te cuento. El debate era que por qué Iñaki mencionaba a Adrián Sánchez y le dijo, oye, generas odio. Y el Quillo Barrios este dijo, no, no, Iñaki no genera odio. La ha tenido que parar Iñaki riéndose diciendo, a ver, Quillo, no soy una monja tampoco. O sea, a ver, ¿no? Es que claro, a ver, bueno. Y dijo, odio genera Víctor Palacios, que llamó hijos de puta hace una semana. No sé, es que tampoco estoy muy enterado de eso. Yo vi tu tweet, no vi más. Vale, no me cuenten nada más. ¿Ves cómo estamos ahí en esa guerra? Es que no me cuenten más. No, no, no. Pero yo le diría a este señor... O sea, ¿qué quieres decir? Que encima Iñaki, el otro la ha querido defender y... Sí, sí, sí. No, Iñaki le ha dicho, a ver, Quillo, hablemos claro, no soy una monja tampoco, ¿sabes? Es que... A ver, eso es evidente. Yo no sé por qué dice... O sea, lo que no puede ser... Y Víctor genera violencia. Pues mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. O sea, justo el vídeo que hice, no contra el madridismo, ojo, siempre diferencio, contra alguna prensa y algunos que están mintiendo sobre mi club, para mí se están comportando como auténticos hijos de puta, es lo que dije, pero ese vídeo es justamente, justamente es la prueba exacta de que estáis generando violencia. Ese vídeo mío es la exacta prueba. Ojo. Pero escúchame, pero tú podrías entender que te digan, oye, llamar hijos de puta a alguien públicamente, es algo grave. No, no es algo... No, no, yo... Que cada uno se sienta aludido con lo que dicen sus vídeos. Punto. Ya está. Se acabó. Pero a ver, las formas... Pero a ver, estamos criticando también. Yo lo que digo es... Yo... Pero si es que es el ejemplo de que... Yo lo que digo es... Es el ejemplo de que están generando violencia esta gente. Es el ejemplo. Si el otro, el Quillo Barrios, que por cierto, ayer se puso también en Twitter a defender a Iñaki Angulo de mi vídeo. Digo, ¿te has visto el vídeo? No, me lo veré luego. Entonces, ¿para qué coño contestas? No, ¿para qué coño contestas? Sí, sí, para defenderle a Iñaki. Si no te lo hace falta, Iñaki, que vengas tú a defenderle. Y lo que tengo que hablar con Iñaki, pues ya lo hablaré yo. Entonces, ¿qué me estás contando? Si no has visto el vídeo, que además el vídeo no es sangrante, como dices tú, es constructivo... Intento ser constructivo. ¿De qué me estás contando? Sí, sí, de hecho te están llamando tibio en los comentarios. Por eso, por eso. O sea, claro. También es verdad que la gente... Claro, es lo que comentaba antes, que no se hace... Ellos nos ven a través de un ordenador o a través de la pantalla de un móvil, pero no sabe que somos personas al final y que tenemos nuestras cosas. Pero por eso digo que llega un momento en el que tienes que decir basta. Pero no porque me lo diga la gente, sino porque yo no me siento bien conmigo. Igual que... Ya está. Igual. O sea, no puedo criticar algunas cosas y luego ir por... Y no sé, ir por detrás ahí hablando bien con ellos. Cuando se están comportando muy mal. Se están comportando muy mal. Yo lo que pienso es que no puede ser que para empezar vaya a dar la cara a Adri y te metan a ti. O sea, Adri está yendo a quejarse de las cosas que están diciendo de él y te meten a ti. Y por otro lado, no puede ser que oye... Eso ha sido el Quillo Barrios este. Sí, 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 sí. Pero es que a ver, es que fue su argumento el del debate que hubo ahí. Pues eso no me dijo... Lo que no puede ser... Bueno, me voy a callar. Pero, tío, lo que no puede ser es que tú veas mal lo que has hecho tú de llamar hijos de puta a tal. Bueno, lo puedes ver mal, pero que luego digas que lo de Iñaki está bien. O sea, es que no genera odio, tío. Aunque sea inconscientemente por parte de Iñaki, a ver, algo genera. O sea, algo generas y es lo que dice Iñaki. No soy ninguna monja. Luego decía Quillo Barrios. Iñaki tiene que ser consecuente de lo que ha dicho. Vale, bien, hasta ahí bien. Pero no puede ser que digas uno u otro. A ver, luego también estaban hablando ahí de lo que pasó con Mancuer. Perdona, perdona. Antes y luego sigues con esto. Oye, yo estoy flipando. Yo no sabía de esa tertulia. El Quillo Barrios este, si ha dicho eso realmente, que yo me fío de ti, es que me parece de una insensatez. O sea, y me tiene que sacar a mí. ¿A mí de qué? Pero tú mira el vídeo. Mira el vídeo que hice, ¿no? Y son acusaciones de corrupción. Hablar de lo que te contó tu abuelo muerto. Era todo mentira. Hemos comprado árbitros. Son acusaciones muy graves que no se pueden dejar pasar. ¿Vale? Eso es así. Y yo tengo la sensación de que se le apela a todo. A todo el mundo. Sí, como que no hay quien lo pare. Porque está muy bien. Porque, por ejemplo, el Barça ganó 200.000 euros a la cadena copia cuando le acusaron de dopaje. Aquí te están hablando de corrupción, de criminalidad. Te están acusando de comprar árbitros. Por el caso Negreira, que no hay ni una sentencia. Que a lo mejor podría llegar a ser administración desleal. O sea, que es que pueden ser muchas cosas. El debate no va por ahí. Pero no tiene por qué ser comprar árbitros. Entonces, están haciendo acusaciones muy graves. Pero es que el debate no va por ahí. O sea, tú puedes hablar lo que quieras del caso Negreira. La cosa es por qué se están radicalizando tanto los creadores, muy gran parte de la audiencia. Porque, claro, Iñaki no hay quien lo pare. Pero tú ves a alguien de su audiencia que diga, Iñaki, por aquí no va. Por aquí, o sea, creo que te estás pasando. No, si ya lo dice él. Que los tengo bailando. Los tengo bailando. Ya está. Claro, o sea, pero igualmente, o sea, lo que no puede ser tampoco es que él diga que todos los culés, ¿no? Tal y es tipo, tío, que en todas las aficiones hay de todo. En todas, ¿sabes? Es que... Está muy bien hablar de Twitter Barça, pero Twitter RM... De radicalización. Twitter RM, pues claro. Pero si yo... Vamos a ver, si a mí me odian muchos culés de Twitter. Me odian mucho a mí. Y yo... Si no te digo que estoy... Bueno, Palacios, y los madridistas quisieron apagar el chiringuito, que es tipo... Pero si es vuestro programa. Pero escúchame. O sea... Pero que no se me va. Vaya, ahí está la cosa, ¿no? Que yo estoy hasta las narices de lo de aquí. Lo de allí y lo de más allá. Pero si te pones a criticar Twitter Barça, mírate Twitter Real Madrid, ¿eh? Claro, es que... ¿Qué pasó con aquello del chiringuito, precisamente? ¿Qué pasó? Aquello de los sponsors, tal. Porque nunca se supo nada más. O sea... Da igual. ¿Y qué pasó en la tertulia? Que antes te he cortado, perdón. Decían... No, no. Iñaki Angulo no genera odio. Odio genera este, ¿no? De tú. Que dices, hijos de puta, tal. Y luego dijo... Sí, pero eso ya lo has contado. Sí, sí, sí. No, espera. Y ahora continúo. Y luego también dijo que odio generaba zona blaugrana etiquetando a Mancuer en el tuit ese, ¿no? De cómo puedes ser amigo de este impresentable. Señalando, ¿no? A Iñaki Angulo. Y demás cuentas que quieren presionar a Mancuer a que no sea amigo de Iñaki Angulo. Perdona. Que esos son los que generan odio. Justamente, he hablado de esto antes de lo que yo haría. Ahora, Mancuer es otra persona y puede hacer lo que quiera. Yo seguramente, y Mancuer es una persona increíble, tío, seguramente lo estará pasando mal por esto. Claro, claro. Pero, claro, es que volvemos a lo mismo. Al final, es que sí, es que yo no colaboraría ya, como lo dije ya hace meses, que aquí no va a venir ningún madridista. Máximo va a venir JKC Live, si me apetece. Sí, no, no, porque es así. Pero es que a JKC Live, la gran mayoría del Madrid, por ejemplo, lo funa, tío. A mí me dice JKC Live, las cosas en los debates, como las piensa, y me habla de Negreira, pero es otro tono. Es otro tono, ¿eh? Igual que yo. Pero es que, tío, yo también he hablado con JKC Live, pero ¿y él no te va a decir ese speech de vuestra historia es una puta...? Es que lo ha dicho Iñaki, es una puta mierda y me paso por tal al Peptín y a Cruyff. Eso jamás te lo va a decir JKC Live, pero ahora no te va a decir él tampoco. No, nunca compro árbitros en el Barça. O sea, es que son las formas, que tú puedes opinar lo que quieras, tío. Yo también he opinado del caso Negreira. Y a mí muchos culés me han dicho igual, que estoy difamando, pero yo no llego a esas formas. O sea, yo no me veo reflejado, por ejemplo, ahí, ¿sabes? Y si hablamos de Miguel Ángel, por ejemplo, que puede salir el nombre de Miguel Ángel. Bueno, si Miguel Ángel hace lo mismo siempre. Pero si el otro día, por ejemplo, Miguel Ángel Ruiz aquí me dijo, no me creo a Villarejo. Me dijo, no me creo a Villarejo. Yo me refiero pues a otras formas de realizar las cosas como al comisario Villarejo, que dijo que Florentino antes del caso Negreira ya estaba metido. Eso lo dijo el Villarejo. Pero es que Villarejo metió a media liga, ¿eh? No solo al Real Madrid. Bueno, pues a lo que voy es precisamente a eso. Que Miguel Ángel, por ejemplo, aquí me dijo, no, no, si yo creo que ya con Real Madrid Televisión, con esto, con lo otro, con los medios a favor, con esto, tú ya consigues de alguna manera presionar a árbitros, que es lo que se busca. Entonces, no hace falta... Dime, ¿qué? Te digo una cosa. ¿Tú de verdad no crees que el que manden el CTA, por ejemplo, el último que ha estado en el foco mediático, Alverola Rojas, ¿tú no crees de verdad con la que han liado contra este señor que el CTA diga, ya no por temas deportivos nada, sino que diga, oye, tú no vuelves a arbitrar al Real Madrid porque mira la que te está cayendo que un día vas a salir del Bernabéu y va a pasar una desgracia, ¿sabes? Por todo lo que están diciendo contra ti, por tu salud mental y todo, tú no arbitras más al Madrid. Al final, han conseguido que ese tío no arbitre al Madrid por un factor humano, o sea, ya no es nada de pagos ni de nada, tío. Es por la campaña que han formado, es un gran ejemplo y está muy bien lo que dice Miguel Ángel. Así condicionas de verdad al CTA. Pero me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Y luego también se habla mucho de, mira, hablando de radicalidad, porque claro, estaba muy bien Víctor Palacios, por ejemplo, cuando empezó en YouTube, ¿no? Que era 2016, poco a poco, 2017, 8, tal. Y Víctor Palacios, claro, estaba muy enfadado, ¿no? Con el Barça. No le gustaba la forma en que se movía el club. Se inició una moción de censura, que aquí contamos absolutamente todo lo que sucedió durante todo ese trayecto mientras la prensa callaba, ¿vale? Mamadora del movimiento, como diría Manolo Lama, la prensa mamadora del movimiento. Aquí, Víctor era el más objetivo. Ay, mira qué divertido. Cómo reacciona el 2 a 8. Ya, pero es que ya no estamos en ese club. Estamos en un club que está muy mal económicamente, que se está difamando constantemente contra este club, contra el FC Barcelona, y estamos intentando, haciendo malabarismos, salir hacia adelante. Y ese Víctor Palacios, evidentemente el tiempo ha pasado, yo no voy a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ahora la situación es otra. Es otra. Pero, te digo, queda muy bien que un radical del Real Madrid te diga, Víctor, tú eras antes objetivo. Y yo es para contestarle sí, a ver si tú aprendes a cómo era yo, porque tú eres un radical, ¿vale? Y digo, no, y ya acabo. Y digo, si un radical dice, tú como culé eres objetivo, algo mal estás haciendo. Algo mal estás haciendo. Claro, pero es que, ¿sabes cuál es el gran problema aquí encima? Que esto, esto ya no va a acabar bien. Porque, Palacios, si finalmente hay una sentencia... No va a acabar nada bien. Pero, escúchame, ya voy más allá. Si finalmente hay una sentencia que diga que el Barça es inocente, ¿tú de verdad te crees que todos esos del Madrid van a decir, ah, pues sí, era inocente? No, dirán que hemos comprado al juez. Claro, claro. Y oye, me voy por otro lado. Tú ponte que al final sale que el Barça es culpable. ¿Tú también te crees que vais a creer los culés que de verdad sois culpables o tal? Ya, pero yo no viene por el caso Negreira. Yo llevo mucho tiempo diciendo en mi canal que yo no creo en la justicia española. Pero, pero, pero... ¡Oh, Palacios, tío, joder! No, no, pero escúchame, escúchame. Es que entonces, Palacios, ¿de qué sirve entonces la sentencia? ¿Seas inocente o culpable? ¿De qué sirve? Pero, pero tú no has visto... Una pregunta. Y si sales inocente, ya crees en la justicia. Pero tú no has visto lo que pasa en España, tío. Las cloacas del Estado. Pero es que entonces... ¿Pero qué es mi pensamiento? Pero no por el caso Negreira. No por el caso Negreira, que yo lo he dicho en mi canal siempre, hermano. Pero si sales inocente... No, no, no. Si sales inocente, crees o no en la justicia. Si sales inocente, tú tranquilo, que será porque no hayan encontrado nada. Ya está. Pero crees o no en la justicia, si salen inocentes. Que no, que no, que yo no creo en la justicia española. Que no creo. Es que ese es el gran problema. O sea, salgáis culpables o inocentes, no va a estar contento nadie. No va a estar contento nadie. Pero que te estoy diciendo que ellos dirán que hemos comprado al juez. Y yo te diré, vale, está muy bien. Pero yo eso ya lo sabía. Con lo cual, lo que me diga un juez tampoco... Que yo no creo... Pero no lo digo ahora. Que es que siempre lo he dicho. Que no creo en la justicia española. Pero no creo. Es mi... Coño, podré decirlo, ¿no? Salga inocente el Barça o no salga. Es que es como si yo diga... Pero es que es como si yo digo... Pero ¿sabe lo que pasa? Que un juez... Un juez sí que tiene la potestad de decir... Hostia, tú eres culpable o tú eres inocente. Entonces, a partir de ahí, si el juez todavía no ha dicho nada... Pues obviamente, tú estás difamando contra mi club. Ya está. Porque en España... Claro, pero... Presunción de inocencia. Y eso no se está haciendo con el FC Barcelona. Aquí vendría yo muy... Ahí muy bravo a decir una frase muy dura... Hablando, por ejemplo, de lo que ha pasado en la cantera del Real Madrid. Podría venir aquí y decir... Mira, sois un club que... ¿Vale? Yo podría aquí decir mucho. Y no lo hago. Ellos sí. Habéis comprado árbitros sistemáticamente. Os vamos a ver... A mirar siempre por encima del hombro. No, si eso lo hacéis siempre. Si por eso os odian tanto los demás clubes de España. Porque vais así. Porque los únicos que no os enteráis de vuestra historia. De lo de Díaz, Téfano. Sois vosotros. Sois los únicos que no os enteráis o no os queréis enterar. Me paso por los huevos a Messi. El gran problema es ese. Me paso por los huevos a Ronaldinho. Me paso por los huevos a Xavi, a Iniesta. Tío, fuimos el mejor equipo de la historia. Mira, te pongo un ejemplo para ti. Y os jode. Ya está. Te pongo un ejemplo y vas a flipar, ¿eh? Vas a flipar. En el último derbi, viste, ¿no? Que hubo una entrada de Bellingham a Ángel Correa. Y no le sacaron roja a Bellingham. Que era un entradón tremendo. Y estuvieron llorando y haciendo reportajes durante dos semanas, ¿vale? El Atleti sacó, hizo público un parte médico que Correa ante la entrada de Bellingham sufrió un esguince. ¿Vale? Pues toda esta gente fue contra Correa y contra el Atleti acusando de que nos inventamos un parte médico. Y tanto Jugones como la SER como la COPE llamaron a traumatólogos para ver si podía ser real lo que manifestaba el Atleti. Y les decían que sí y seguían igual. Bueno, pero me da igual lo que sea. Ellos se creen que los medios son antimadridistas. Pero no, que los medios son antimadridistas, se piensan. Y van con esa bandera de intentar de alguna manera ser los nuevos. Oh, yo vengo aquí a defender al Real Madrid y tal. Pero si no estás defendiendo ni al Madrid. Si lo que estás es difamando contra el Barça, que es diferente. ¿Cómo vas a preguntar a un traumatólogo si es posible la recuperación de Correa en una semana? Te dicen que sí y te da igual. O sea, has llamado a un traumatólogo para intentar difamar al Atleti. Te han dicho que sí es posible y te ha dado igual. Y fue la COPE más allá llamando al mejor de España y le seguían diciendo que sí. Y así con todo. Y si sale el Barça inocente, dirán igualmente que si la jueza, que si las pruebas, que si se quemó esto, lo otro. Es que esto ya no va a tener fin, Palacios. No hay solución alguna. La cadena COPE, que también buscó. Oye, en el caso Negreira, ¿esto qué pasa? Lo del cohecho. Y llaman a Emilio Cortés, que es un abogado, y dicen. Pues yo no entiendo lo que ha hecho el juez porque le han metido el cohecho al Barça porque le ha salido al juez de las narices. Ya está. Básicamente dijo eso. Por eso digo que yo en la justicia española no. Pero ahí se quedaron con cara de pasta de boniato en la COPE. Porque dijeron, hostia, nuestro abogado de referencia... Pero tío, en vez de calmarse, al siguiente día siguen otra vez. Ese es el gran problema. ¿Y qué es lo que te digo? O sea, aunque haya una sentencia que diga que sois inocentes, la gente va a seguir o van a... O sea, ya no hay fin a esto. Y si sale una que somos culpables, ¿vale? Más allá de lo que piense Víctor Palacios como persona que vive en el Estado español, ¿vale? Si hay una que está... Entonces diremos, bueno, vale, aunque yo no crea, ¿eh? Pero hemos sido condenados, podréis decir lo que os dé la gana y yo seguiré pensando lo que pienso. Ya está. Ya, bueno, pero tú, vale, pero también seguramente muchos radicales del Barça dirán igual que si la jueza estuvo en el palco del Bernabéu, que oye, eso es... Pero es que eso es verdad. O sea, vamos a ver. No, te estoy dando ejemplos, Palacios, digo. O sea, que lo que yo estoy diciendo es que si salís inocentes para los del Madrid no seréis inocentes y si salís culpables vosotros no os vais a ver tampoco como culpables. O sea, que ya no hay solución a esto. Con una gran diferencia. Que ya no hay solución a esto, tío. Ya no hay solución. No hay solución. No hay ninguna solución. No, seguro que no hay solución. Y más con la mierda que meten cada día muchos. Pero, ¿qué te digo? Que aquí hay una cosa clara. Con una diferencia, tío. Aquí se han visto cómo se han movido las cloacas del Estado y el propio Villarejo, que era un policía vendido y corrupto, decía que... Coño, es que aquí hemos tenido a Sandro Rossell dos años en la cárcel para luego ser absuelto. O sea, quiero decir, ¿cómo se movía? Porque el Barça era un brazo armado del independentismo. ¿Eh? Entonces, eh... Y eso lo dice Villarejo. Admitió que se estuvo espiando y todo. Que eso me parece grave también. O sea, que claro que no creo. Claro que no creo. Y luego a esa magistrada que metió en la cárcel a Rossell, la ascendieron. O sea, que yo... Eso lo entiendo. No, no, pero yo... Por eso digo que yo no creo en estas cosas. Pero bueno, volviendo al tema de estos. Solo decir... Bueno, no me voy a ver el vídeo. Mira, es que son dos cosas muy fáciles. Es una, la radicalización. O sea, ya no hay solución. O sea, ya no hay solución. Repito, ya no hay solución. Digas lo que digas, será objetivo uno u otro. Y también el tema de cómo se trata la información. Muchos no creemos a Villarejo. La cosa es que esos medios dan voz a cualquier cosa del caso Negraire. Y sin embargo, esto... Han hecho un silencio total ante eso que había dicho el comisario Villarejo. Y ahí es cuando se ve que no hay ningún tipo de línea editorial objetiva en ningún sitio. Pero la gente dice, este de aquí es objetivo. Este de aquí no. Este... Y no puedes ir señalando con el miedo. Pero escúchame ello. Cuando salió el caso Negraire, hice un vídeo y dije... A ver... Vamos a centrarnos. Que el Barça pague al segundo de los árbitros, me parece... Bueno, a la empresa del segundo de los árbitros, ¿eh? Que está en todas las facturas, está esto tal... A mí me parece mal. Porque si quieres asesoramiento, o si quieres esto o lo otro... Te buscas una empresa externa, que ahora ya lo hacen los propios clubes. Los propios clubes ya lo hacen eso. Pero en aquel momento no, ¿vale? Entonces, tú vete a hacer lo que tengas que hacer, pero no lo hagas con el segundo de los árbitros. ¿Vale? O sea, que soy el primero que lo dijo en el primer día. Desde el primer día. Y me mojé. Y siempre he mantenido lo mismo desde el primer día. Ahora... De ahí a decir que hemos comprado árbitros. De ahí a decir que nos han favorecido... Mira, tú que eres del Atlético de Madrid. Vosotros, coño, sabéis perfectamente lo que pasó. Que hicisteis un año fantástico, ¿eh? Llegando a la final de la Champions, el año de Villa. Ganando la final... Ganando la Liga. Sí, pero sufrimos bastante las jornadas anteriores, ¿eh? Vale, pero... Lo que no puedes hacer es resumir todo igual en una jugada, o sea... No, pero esa jugada nos quita la Liga. Por eso digo que eso fue Negreira también, ¿no? Vamos. A ver, yo... Si a mí me dijesen, porque ha habido gente que se agarró a eso, que el Barça buscó pagar árbitros. Digo, que ha habido ese relato también, pagar árbitros. Y que han sido estafados, porque se ven las imágenes. Que eso lo ha dicho incluso el propio Serge Yalber, lo dijo en Radiomarca. Otro, otro. Si es verdad que el Barça ha pagado, pues han sido estafados los pobrecicos míos. Que tú le metiste ahí una brutal, en una tertulia. Yo digo, el simple hecho de haber querido buscar algo ya me parece también bastante, bastante deleznable. Pero que, tío, el debate no va por ahí. O sea, puedes pensar lo que quieras de uno o de otro. La cosa es... Las formas... Eres periodista, Iñaki. Eres periodista, tienes un medio de comunicación con medio millón de seguidores. Hay que cuidarlo. Hay que tener una responsabilidad. La audiencia nunca te va a corregir, porque lo estamos viendo. Siempre te dirán, está todo genial, bien, los tienes bailando. Va en tu propia ética de qué línea editorial llevar si quiero ser un profesional. Porque Iñaki vino aquí queriendo jubilar a los que están ahí arriba. Que siguen esa línea editorial y se está convirtiendo, a lo mejor inconscientemente o sin darse cuenta, en eso que él quería quitar. Además, yo sí me he visto que Iñaki, si habla de José Lu, o de Bellingham, o de lo bien que va el Madrid, o de los fichajes, le va genial, le va genial. No tiene tampoco, no está obligado a meterse en estas polémicas. Es lo que yo diría como mensaje reflexivo hacia Iñaki, que a lo mejor no lo ve. Sí, sí, no, no, que puede ser. Y yo estoy, yo muchas veces digo, ya es que no voy a hacer vídeos de prensa, aunque mi canal siempre ha sido vídeos de prensa, porque te agota mucho, o sea, la energía se te va. Yo siempre pongo el ejemplo, claro, un albañil trabaja mucho físicamente, por ejemplo, pero esto, esto desgasta mucho. Porque yo estoy hasta las narices de los de aquí, como he dicho antes, de los de allí, y yo no puedo estar todo el día peleándome aquí, tío, ¿sabes? O sea, al final digo, ya está bien, pero claro, también está el Barça, que le están haciendo, y toda mi gente que me sigue, que... Y por cierto, habla, el vídeo aquel de hijos de puta, yo, tú sabes que los youtubers tenemos un YouTube Studio. Y ahí te ponen, a mí YouTube me dejó de... Desde entonces me dejó, desde aquel vídeo de hijos de tal, me dejó de mencionar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Recomendar. Recomendar, me dejó... Pues ya tienes dos motivos para evitar esos improperios. Entonces, en aquel momento, tú ves la línea como baja. No quiero decir que haya sido el Madrid, he sido yo. Pero para que veas, que hasta me juego muchas veces lo mío... Pero es que a ver, que no hay que llegar a eso, tío, ninguno. Pero ni tú, ni Iñaki, ni Quillo, ni nadie, tío, nadie. O sea, no sé. Bueno, yo poquito más que decir, la verdad. Si quieres un día una segunda parte, porque esto no va a parar, va a ir a peor. Tenemos que hacer una sección de prensa, tú y yo. Aunque a veces... Pero, como digo, hay que girarlo un poco esto. Hay que hacerlo más tranquilito, ¿eh? Es que lo de hoy ha sido palacios... ¿El qué? Pero es que la tertulia esa no la he visto. No la he visto. Pues mírala, tío, mírala. Porque además te mencionan dos o tres veces. Mírala. Tú que has venido aquí. Yo te recomiendo mirarla. Y mirarte el vídeo de Iñaki a ver qué dice. Pues no, no, no. Si acaso espero un par de días, tío. Vale. Es que si no, también te digo, te dirán. Ya te dio Iñaki lo tuyo. Y es tipo, mejor míralo tú que enterarte por terceros, digo. Que me dio Iñaki. Digo yo. Sí, bueno. Va, va. Venga, anda. Un abrazo muy grande, hermano. Que vaya bien. Venga. Y vosotros, majos, dadle un fuerte like, suscribíos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Que vaya bien. Venga, ya, 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 Gracias.